Sé que no es fácil olvidar Una imagen tan fota Pero para el alma es más mortal No puedo nada que nada más Sé que sufriste es la verdad Y ya nada podrá borrar Las lágrimas que están marcadas en tu cara Perdóname mi amor, no te imaginas lo que siento Dentro de mi corazón hay más de un arrepentimiento Sé que la desilusión marcó tu vida y yo lo siento Muy dentro, me muero lento Imagínate una familia viviendo en una casa sin techo Así me siento sin ti, es que tú no entiendes que estoy deshecho Dime qué te ha pasado, qué carajo es lo que yo te he hecho Me siento desesperado, mi corazón se me quiere salir del pecho Ven, por favor, perdóname lo lamento Es que tengo que arrodillarme y decirte un millón de veces que lo siento Admito que me pasé y que me dejé llevar del momento Que te hablé demasiadas mentiras, que te metí muchísimos cuentos No te puedo prometer que no volverá a pasar Si te puedo decir es que lo voy a intentar Pero entiéndeme, soy humano y no lo puedo evitar Admito que soy un perro y que te hice sentir mal Entonces, ¿qué significaron para ti esas veces que nos besamos? La caricia, los momentos y el tiempo que tú y yo pasamos Pudiera decirte que mires al cielo y que cuentes las estrellas Y que si no te conociera pensara que eres una de ellas Pudiera decirte que en la tierra como tú no hay mujer más bella Y que si me perdonas le daremos la puerta al mundo en una botella ¿Quién quiere que te diga? Que a veces se me olvida cómo me llamo Que me vuelvo a inventar un millón de mentiras Nada más pa' que volvamos No puedo predecir el futuro Solo quiero que tomes de mi mano abrazarte Que me mires a los ojos y recordarte que te amo Perdóname mi amor No te imaginas lo que siento Dentro de mi corazón hay más de un arrepentimiento Sé que la desilusión marcó tu beat Y yo lo siento Mirando Me muero lento Yo soy énfasis Winnever DJ Alexis Maestro Casey No te imaginas lo que 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 no te imaginas lo